hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy tenemos nuevo episodio acerca de noticias noticias que son oficiales antes de comenzar bueno ya me mueve falta acumular algunas cosas si se escucha mucho eco porque todo está vacío todavía pero bueno poco a poco vamos a ir acomodando todo acá si fíjense en este vídeo vamos a regalar 5 de estas armas solo tienes que dejar tu ID y tu plataforma y ya estás participando no tienes que hacer más nada si te gusta el canal suscríbete y eso me ayuda bastante si este sorteo se acaba la próxima semana el día miércoles que cae el 6 y 6 de abril se acaba y por ahí mañana cálculo yo les comparto la lista de los ganadores del kitsune harpy si ok ok de qué va esta actualización vamos a comenzar con el problema de la pantalla negra que a veces da el community manager ha compartido que parece que la cinder el arma cinder es la causante de estos si de estos problemitas lo aconsejable es que no la utilices más o menos en la 8.0 piensan que la van a poder solucionar por completo pero yo te digo y te advierto que realmente como son tantos dispositivos de Android a veces los parches que hacen solucionan pero no del todo si se los digo porque todavía hay problemas con el Aoyun el titán Arthur también está buggeado el escudo a veces el muromet todavía se queda pegado por allí y bueno para contar muchísimos más también también acá dicen que van a solucionar al de meter la habilidad que se buggea y por allí la versión del papa mobile hawk también tiene un problemita bueno esperemos que todo esto lo puedan hacer en la próxima actualización déjame en los comentarios si sufres de este problema de la pantalla negra y si tú en verdad usas cinder por allí también puede ser que la mantis provoque lo mismo si ok buceo y nerfeo hice un vídeo hace nada hace unos días atrás hablando de los titanes que te conviene que no te conviene y bueno como siempre en este canal les digo la verdad la cinder tenía mucha pinta así muy pero muy probable que la fuesen a nerfear y estoy viendo las noticias que las van a nerfear posiblemente está en el test server y lo que proponen es que la cinder está muy op fíjate muy op y necesita un balance yo en lo personal pienso que la cinder es el arma de muy corto alcance creo que es la que tiene menos alcance de titanes y sin duda alguna necesitas ir muy adelante recibir mucho daño y si un arma no hace daño de qué vale que tú vayas hacia el frente si no vas a poder hacer daño y te van a poder destruir muy fácil yo no apoyo este este nerfeo a la cinder no me parece necesario hace tiempo dije más bien que necesitaba su respectivo si bufeo para que funcionase mejor ya siento que funciona muy bien funciona muy bien y pienso que no es necesario un balance a la cinder pero déjame tu opinión que piensas de esto yo de verdad les vuelvo a decir les vuelvo a decir una y otra vez no hay que culpar el juego porque los que decidan tener siempre la meta para tener ventaja pues lastimosamente el juego va a ir balanceando eso que está de meta si la cinder el luchador el muromets quizás la smuta las armas todas esas armas que se doblan el siren el harpy son posibles blancos así que no pierdas muchos recursos usando eso que próximamente en los meses que vienen pueden ser balanceados ya te lo dije y te lo vuelvo a decir ahora el titán heindal el titán nuevo de soporte va a recibir un buff estaba viendo aquí no aparece pero estaba viendo una info no sé si sea totalmente cierto pero le van a colocar 15% más en habilidad de sanación yo consigo que eso no va a ser suficiente para que este titán vaya hacia adelante y pueda causar un daño decente y resistir la embestida de un minos el ataque de un luchador pero de todas formas sí que sí es algo positivo para el titán porque hoy por hoy no funciona del todo bien como soporte también hay unos cambios en el robot nuevo el skyros skyros que ya sabemos que eso se va a convertir en meta un tanque con armas prácticamente mucha resistencia bueno ya sabemos que todo eso se va a volver meta no hay que ser muy inteligente para suponer lo que va a venir con ese nuevo robot lo más seguro es que salga un piloto que lo va a volver mucho más fuerte y bueno la cuestión es que todo lo que se vuelve meta puff le dan luego un balance ahora fíjense yo hace unos días atrás digamos que una semana y algo estaba hablando con los que conozco de epic sonics y los community managers diciéndole que hace falta hace falta mejorar mucho pero mucho la economía del juego para que haya más gente competitiva la gente dije de bajar de liga y la gente se mantenga en su liga con un hangar competitivo te recuerdo si eres nuevo y si llevas tiempo también estar en liga campeón no significa que sepas jugar más que alguien que está en liga experto liga campeón para mí en lo personal que ya llevo casi seis años en el juego significa tener un hangar competitivo ya a nivel mk2 tienes que tenerlo ya a mucho nivel avanzado del mk2 buenos pilotos y sobre todo escucha bien sobre todo buenos drones unos buenos drones marcan la diferencia cuando juegas en liga campeón sí que sí eso es así si estas imágenes no sé de qué van no sé de qué van pero yo cuando comencé a jugar hace mucho tiempo apareció este este drone este androide y tú lo comprabas algo así era y él te devolvía una un monto de agua al final de la semana o al mes ahora no sé si esto esto aquí veo llaves por allí vi una foto donde salía petit aparecían llaves bueno de verdad que eso me ilusiona mucho si el juego va a ser algo un mecanismo para que la gente pueda ganar más cosas pero que no se enfoquen en la parte paga sino que sea para todo el mundo porque necesitamos que más gente juegue el juego obviamente que sí y necesitamos que la gente sea más competitiva obvio que sí bueno gente me voy despidiendo no se te olvide que el sorteo se va a acabar el miércoles y el miércoles se acaba y por allí mañana o quizás el lunes lo más probable el lunes les comparto los ganadores del kitsune harpy si se les queda bastante gente nos vemos en un próximo episodio bye bye